La tecnología en salud ya está a disposición de los bolivianos. Ahora llegando a los municipios más alejados, a centros especializados para la transmisión de datos médicos. Asesoramiento y capacitación. La telesalud es el primer paso para la medicina y la tecnología. Tele-Salud. Tecnología y salud para los bolivianos. Ministerio de Salud.